Tres jóvenes profesionales se enfrentaron a las dificultades de abrir un negocio en Ecuador. Víctor Ceballos, su empresa, presta servicios de limpieza a las pymes. ¿Por qué me dirijo hacia las compañías pymes? Porque realmente no gozan de privilegios a diferencia de compañías grandes que son muy buscadas por la competencia. Mónica Calle está a punto de aperturar un hotel en Morona, Santiago. La gente está, digamos que encaminada a salir del país para hacer turismo. Piensa que las cosas están fuera del país, cuando en realidad tenemos muchas cosas, muchos recursos nosotros. Y Daniel Mantilla introduce una planta súper nutritiva en la dieta nacional. Mi proyecto se llama Cuamoringa, es la introducción de la moringa oleífera en el Ecuador. Sus dificultades se reflejan en las estadísticas. Revisemos la posición de varios países al brindar facilidades para abrir un negocio. Por ejemplo, Singapur ocupa el puesto número 1, Chile está en el 39 y Perú en el 41, mientras que Ecuador bajó de la posición 160 a la 164 en el último año. Es decir, si un inversionista arriesgara 100 mil dólares en Ecuador y Perú al mismo tiempo, su negocio en Lima abriría las puertas tres veces más rápido que el de Quito. Toda inversión enfrenta riesgos y siempre hay temores que van de la mano. Bueno, mis temores son un proyecto totalmente nuevo y la aceptación del mercado, sí. Las reformas en los códigos laborales, hoy en día se está dando mucho beneficio al empleado, más no al empleador. Salta así la pregunta, ¿cómo enfrentar los retos empresariales del siglo XXI? Simplemente necesitamos ese empujón. Gracias. 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 Gracias.